Ahora, hermano, le damos mirada a Dios. Ahora, me han amado muchas bendiciones. Jesús aquí estuvo vivo y presente con nosotros. En esta religión, en esta fe, en que queremos ser un Dios Padre, Creador de todo el universo, que nos espera. A gozar eternamente con Él. Digamos todos a Jesús que se quede en la hoja sacramentada. Jesús sacramentado. Yo te recibo con amor. Y llevo tu gracia conmigo. Ahora, una comunión espiritual. Cuando murió una hermano muy santa. Ella mostró un copón así, grande, de oro. En un caldo. En todas las comuniones que había hecho en su vida. Y era todas las comuniones que había hecho en su vida. Y había otro copón, grande, lleno de puños hostias, de comuniones espirituales. En esto es sacramental, donde está la hostia. Y otro es espiritual, en su compañero. Pues vamos a comulgar todos de deseo, espiritualmente con fe. Que, digamos, hagamos esta comunión espiritual y género. Jesús sacramentado. Yo creo que estás presente. Yo creo que estás presente. Realmente. En la hostia consagrada. Con tu cuerpo, con tu sangre, alma y divinidad. Y deseo recibirte en mi corazón. Pero ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven, ven, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Un acto de fe. Hagan ustedes que su bien entre mi corazón. Como repetimos, con nosotros está Dios el Señor. Yo te recibo con amor. Y llevo tu gracia conmigo. Amén. La comunión espiritual, la comunión espiritual. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, y llame. Agua y costa bendecir tú. Pasión de Cristo. Como amigo Jesús, que es tu luz llaga. El enemigo malo. A la hora de muerte. Y manda a mirar a ti. Que alabas, que alabas, que alabas, que alabas, que alabas, ángeles y serafines, ayudan a refugiar a los demás. Amén. Vamos a darle la bendición y continuar a terminar la misa.